El Rally de la Cabrera Con intención de arrasar Pues es una carrera de 12 horas escalando Sin parar Y el que haga más metros, más puntos Somos el equipo los matados A ver la experiencia No, espera, espera La salamandra No, la otra Salamandra, salamandra está libre Ya estamos, tenemos la Hemos elegido el último Pero bueno, da igual Era por el descarte, así que lo que nos ha tocado Pero a tope para el Yacabi Las vías que se han elegido para el Rally Son vías algunas completas, otras son combinaciones De tal manera que ninguna se entrecorte Se entrelace para que no haya problemas entre las cordadas Son vías directas a cumbre La puntuación se ha consensuado entre varios Entre el equipo directivo Dependiendo de los metros La dificultad y la exposición Está fresquito Pero bueno Es lo que mola aquí para las plaquitas de Madrid De lujo Estoy aquí por este chalao Que está muy loco Y es un enchufado de la escalada Ayer íbamos a trabajar a Álava No tenía ni idea de este Rally Y se fue sobre la marcha Me quedo aquí en Proyecto de Reviación Porque antes que el presidente Soy escalador, el turista Venimos por segundo año consecutivo Al Rally de la Cabrera El año pasado hicimos el récord 15 vías Este año no va a poder ser seguramente No tenemos tanto tiempo Pero bueno No hay condiciones Tenemos tres horas menos Las bajadas están peligrosas Somos mucha gente A la trompeta nos vamos A la trompeta Conocí a este personaje Que me metió en el mundo de la escalada Y aquí estoy Pero para esto lo he liado yo Y nada Aquí estando al ratillo Hemos hecho cuatro vías No somos los mejores Pero bueno Tampoco tenían mucho grado las vías Pero bueno Hay que escalarlas ¿No? Nueve vías en nueve horas No se ha dado mal Cuatro Hemos hecho seis vías Sí Y muy bien Porque a última hora Les hemos seguido a las máquinas Que eran Sabíamos que eran 22 puntos Y andábamos ahí Que a lo mejor Podíamos entrar terceros Y hacerán mira No sé cómo habremos quedado Pero creo que por ahí por ahí Si te doy la verdad no lo sé Yo creo que sobre ocho vías Pero no estoy seguro Hemos hecho 12 Que eso es una mejora En cuanto a puntuación por hora Y si hubiéramos tenido esas tres horas más Hubiéramos batido el nuevo récord Que hoy no estaba el día para récords Frío en los dedos Hemos estado con mucho frío la verdad Pero bueno al final Sufrimiento ahí Lo hacemos tan aeróbico Y tan continuo Que el frío no pasa de los dedos No se nos cuela Hemos sudado y todo ¿Cómo tienes? Cuéntales cómo es la sensación Después de hacer un rally ¿Cómo tienes los pies? De otro La maestrillo tiene su librillo ¿No? Acerar a muerte Hombre Como decía uno aquí En la edición anterior Que todos los aceros Se los hacía a vista Eso es Ese era un máquina La comunicación en pareja Tiene que ser muy sencilla Porque no te entiendes nada Así que nosotros Entender qué hace tu compañero ¿Qué decimos cuando llegamos a la reunión? ¡Pum! ¿Y qué contestamos? ¡Pum! Ya está Sencillo Rápido y sencillo Nos entendemos Rápido y sencillo Rápido y sencillo Rápido y sencillo